Avance 144, Hexatlón México Hola que tal mi gente bonita, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y aquí comenzamos Y es que en el capítulo 144 de Hexatlón México va a estar en juego algo realmente colosal Algo que todos quieren ganar Y es nada más y nada menos que un viaje a París Así es, un viaje a París, a la ciudad luz, a la ciudad del amor Ahí es donde quiere ir Casandra y la bestia a consumar su amorcito Pero vamos a ver que pasa, a ver si es que se lo pueden ganar los azules O si es que los rojos pues terminan con ese viaje en su bolsa Recordemos este premio, ya se había jugado en la temporada anterior Donde en aquella ocasión también otra parejita quería ir a consumar su amor Como lo era Pato y Sudique Pero pues ahora tenemos la otra pareja pero de lado de los azules En esa ocasión ganaron los azules, por cierto Vimos como estaba Javi y Natalie en París Ya después de que terminó Hexatlón obviamente Así es que en esta ocasión vamos a ver quién lo gana Porque va a ser en el circuito del fin del mundo Circuito apocalíptico, circuito que es muy espectacular Pero donde hemos visto una serie de cosas que no me agradan mucho Como eso de apagarles las luces Vamos a ver si lo siguen haciendo Y está modificado el circuito Ahora vemos que ahí Ever se da un santo ranazo Esperamos que caiga de pompas y así no le duele a Ever Tal vez así amortigüe la caída Entonces vamos a ver que son circuitos modificados El grado de dificultad sube y el tiro también es más difícil Porque en esta ocasión tienen que lanzar unos sacos de arena Unos costalitos de arena, aventarlos y rebotan en una red Y que caigan en una plataforma que es una llanta Vamos a ver a qué equipo se le da mejor ese tiro Porque es un tiro que es difícil No hay manera de practicarlo mucho Porque todo cambia de un tiro a otro No hay manera de que sea un poco estable Ya veremos al final del episodio quién resulta ganador Si hablamos de algo pues podríamos decir que los rojos Van a llegar un poco más débiles Esto porque perdieron la fortaleza Y los azules van a llegar mejor descansados Mejor comidos La verdad es que se podría decir por esa parte Que tienen un poquito de ventaja Pero no me atrevo a dar ningún pronóstico En esta ocasión no hay spoiler No hay nada que nos podamos creer o confiar ciegamente Ya hemos visto que muchas veces las cosas cambian Y está bien que también en TV Azteca La producción y todo esto Este cambiando el formato constantemente Lo que no está bien son los obstáculos innecesarios Que veo como donde Ever se cae Esto de prender y apagar las luces Pues ya en instancias finales para mí Ya están de más No se vaya a lesionar alguien Una mala caída, un mal golpe Y Dios no quiera esto termine mal Pero pues ya es decisión de ellos Es su reality show ¿verdad? Yo nada más opino Mi gente bonita, mi gente hermosa Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Quién creen que vaya a ganar? La verdad es que siendo hasta un poquito como que mal pensados Vemos que los azules son menos No tienen un elemento menos en comparación a los rojos Quizás por ahí sea la clave de que digan Vamos a llevarnos a darles un viajecito A los que son menos Nos sale más barato Obviamente son conjeturas nada más No estoy diciendo que así vaya a ser Lo cierto es que podría ser una opción O la otra es que los rojos simplemente salgan intratables Y borren completamente a los azules Recordemos ya todo puede pasar Elementos como que muy débiles ya no hay Veo muy pareja, muy equilibrada la cosa Así es que cada quien tendrá su favorito Tú déjame aquí abajo en los comentarios A qué equipo apoyas, a quién le vas Qué crees que vaya a pasar Me despido Nos vemos más adelantito Claro si ahí arriba nos lo permiten Mientras tanto ustedes descansen Pásenla muy pero muy bonito mi gente Adiós ¡Gracias!